Hola, muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar de sesión de preguntas y respuestas, tenemos también una revisión específica de activos, vamos a ver qué pasó después de la noticia de tipos de interés para la Reserva Federal, un saludo a acá David que siempre está conectando con nosotros, muy pendiente de los webinars, un saludo para todos, bienvenidos, me pueden ir contando desde dónde nos visitan. Desde dónde están viendo el webinar, mientras vamos empezando entonces, vamos a revisar qué pasó con las tasas de interés de la Reserva Federal, por ahí estuve viendo y no hubo mucho movimiento como creíamos. Un saludo a Brian desde Santander. ¿Cómo vas Brian? ¿Cómo te ha ido? Bien, entonces mientras va llegando la demás gente, vamos a leer el aviso legal y de riesgo como es costumbre y pasamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Abrimos el calendario económico, miramos a ver las hipótesis que teníamos, aunque no hubo mucho movimiento, la verdad pensé que iba a estar súper volátil el mercado, pero no fue así. Entonces, operar con contrato por diferencia, CDPD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los bienvenidos del público en general. Recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Hola Leonardo, ¿cómo te va? Bien, entonces, vámonos a ver el calendario económico. Por acá lo tengo. Y miramos entonces a esta semana para que nos aparezcan los que ya pasaron hoy miércoles. Se mantuvieron en 1.75%. Esto hizo que el mercado reaccionara de una manera muy lenta, no hubo casi volatilidad, no hubo, digamos que, una presión en el mercado por parte ni de compradores ni de vendedores y finalmente, pues, todo terminó absolutamente en plan. Si tienen preguntas de por qué sucedió esto, cualquier pregunta que tengan me la pueden ir haciendo, ¿vale? Un saludo también para Fernando desde México. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido, Fernando? ¿Qué tal todo? Voy a ir contándome también cómo les fue esta semana. Bueno, apenas vamos a miércoles, pero cómo les ha ido, han operado, qué les falta por mejorar. Es una sesión de preguntas y respuestas donde quiero, de verdad, estar muy atento a sus comentarios y a ver en qué quieren mejorar o si tienen algún punto débil, etcétera, lo que sea. Lo revisamos y miramos cómo podemos solucionar. Todo tiene una solución. Por acá nos dice, Jairo, que le faltó mucha más acción en la noticia. Totalmente de acuerdo contigo, Jairo. Hace mucho no vivía unos tipos de interés tan quietos. Generalmente esta noticia, ustedes, no sé si la han visto, pero siempre se mueve mucho. Hola, Cubi, desde Santa Cruz, Bolivia. Y Azdrúbal, desde... Bueno, no nos dijo desde dónde, pero cómo va Azdrúbal. Listo. Entonces, en el euro, nuestra hipótesis, si recuerdan, permítanme, vamos acá. Uy, tenéis un segundo por qué. Ya, ahora sí. En el euro, teníamos entonces la hipótesis era que en este nivel de soporte, el activo podría venir a buscar esta zona del 1,10, 5,50... 5,82, perdón. Aquí confundo el 8 con el 5. Eso sería entonces el primer máximo menor del activo con un famoso pullback o patrón de continuación bajista. Y yo le daba ese impulso con la noticia, es decir, no lo garantizaba de manera técnica, estaba esperando a que la noticia fuera la que lo llevara a esa zona. Y posteriormente, después de tocar esa zona, pues el activo viniera y cayera nuevamente a tocar el 1,0, 9,9,30. Esos eran, digamos, los niveles que yo estaba esperando para el euro dólar. Entonces, no lo hizo, no hubo volatilidad, el activo permaneció absolutamente lateral, pero seguimos creyendo de manera técnica que el activo podría llegar hasta el nivel del 1,10, 5,82. ¿Qué pasa? Si hace esto, tengamos en cuenta lo siguiente. El activo hizo un hombro-cabeza-hombro. Bien, ya hemos hablado bastante de este hombro-cabeza-hombro. Hemos dicho que es un patrón de cambio de tendencia, rompió la línea de tendencia, rompió el soporte, se ejecutó una gran operación la semana antepasada. Ahora debemos esperar una nueva para entrar nuevamente al mercado y buscar la dirección bajista del marco mensual y semanal. ¿Cómo lo hacemos? Como hay sobreventa en intradía, como hay extensión de velas en diario, necesitamos obligatoriamente un primer LH después de la ruptura del hombro-cabeza-hombro. Ese primer LH nos va a permitir negociar de manera mucho más clara. ¿Vale? Voy a ir leyendo acá las preguntas que me han hecho. Por acá nos dice Gustavo de La Paz. ¿Crees que rebote? Sí, Gustavo, yo creo. Pero, viendo estas zonas tan importantes como en el pasado rebotó tanto después de colas de piso, tal vez se podría venir un rebote. Aquí hay quienes operan ese rebote desde el soporte hasta el nivel de resistencia o estamos los que esperamos a que toque resistencia y nos vamos cortos de acuerdo al planteamiento de los marcos mensuales y semanales. ¿Vale? Aquí ya cada quien toma la decisión, pero lo veo rebotando. El problema es que ha estado en una sesión muy lenta. Si no sale de esa lateralidad, necesitamos entonces ver mínimos ascendentes en los marcos de cuatro horas para tomar una decisión acorde a la noticia. Algo parecido al tipo de interés de yen. Sí, es que, bueno, los tipos de interés de yen casi siempre, casi nunca se mueven. ¿Vale? Casi siempre son como muy quietos. Pero la Reserva Federal es también uno de los indicadores, junto con las nóminas no agrícolas más volátiles que tiene el mercado. Entonces, la verdad, esperaba que tuviera alguna reacción bajista o alcista, pero se mantuvo muy lateral. Incluso a las dos y media hubo la conferencia del EPUMC, del Comité de Mercado Abierto, y tampoco pasó nada. Entonces, pues, fue algo raro, la verdad. En mi experiencia de trade he visto muy pocas veces que una decisión de tipos de interés, por más de que se mantenga estable, no genera volatilidad o genera movimientos alterados en el MetaTrader. Bien. Un segundo. Creo que se me desconectó el MetaTrader. Ya. Listo. Entonces, estamos buscando ese primer LH. ¿Por qué hacemos esta hipótesis? Vámonos a los marcos intradía. ¿Qué le pasó a esto? Ya. H4. Y vamos a revisar entonces el por qué estoy planteando esto. Miren dónde está localizada la media móvil de 200 y miren dónde está el precio. El nivel de sobreventa y verticalidad bajista que ha tenido el activo es increíble. Hola, Camilo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Entonces, estamos esperando que ese rebote llegue al menos, debería al menos llegar a la zona del 1.10.5.82. Sería un primer objetivo. Eso sería, digamos, el primer objetivo. Vamos a marcar esto en verde. Entonces, el primer objetivo alcista, teniendo en cuenta los patrones del marco semanal que son bajistas, ahí sería el momento preciso para que venga entonces el retroceso y nosotros podamos buscar nuevamente corto. Eso finalmente hará que el activo pierda sobreventa, que cree una microtendencia alcista y en la ruptura de la microtendencia alcista podríamos volverlo a ver en los niveles que acabamos de mencionar. Hasta que no suceda esto, me parece que el activo puede ser lateral o alcista y ya depende de cada quien si va o no. Creo que mañana y pasado vamos a ver volatilidad, nos dice Sandra. Ya veremos. Sandra, mañana hay mucha volatilidad para la libra. Y buenas noches a Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Bien. Entonces, para el euro, yo creo que esta semana no veo nada muy claro. Yo creo que lo mejor sería esperar. Miren que si uno se va a una hora y hace, digamos, nuestro análisis, es un análisis que parte de top down. Partimos de un marco mensual hasta llegar a una hora. Pero si uno hace un análisis bottom up, es decir, partir de lo particular hasta lo general, podemos ver que, uno, el papel de la media móvil de 200 nos está indicando que tal vez el activo siga permaneciendo en esta lateralidad, lo cual sirve para que pierda sobreventa en los marcos de H4 y nos permita una operación bajista. Lo otro que podría estar significando es que el activo tenga una subida basada en una tendencia, entonces mínimos mayores ascendentes, que lleguen a tocar el nivel que estamos esperando, el 1,10, 5,92. Si eso sucede, pues muy sencillo. Yo trazo una línea de tendencia, identificando la microtendencia, y este tipo de operaciones resultan estadísticamente muy probables de que se den. ¿Cómo serían entonces? Esperamos la ruptura, y por debajo de la ruptura de esa microtendencia, entramos entonces en dirección a la tendencia general del activo, y en ese punto, todo concuerda con lo que estamos buscando. ¿Eso cuánto puede tardar? Me preguntan muchas personas, bueno, eso puede tardar un día, dos días, no. Eso yo creo que puede tardar incluso una semana. El activo tiene que presentar estos niveles de corrección porque lo necesita. Es sano para el activo que lo haga, y si no lo hace, yo no lo seguiría operando, porque la sobreventa lo va a obligar a entrar en una lateralidad no favorable. Hola Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, eso para el euro. Si ustedes quieren operarlo en este momento porque está tocando un soporte, deben entender que están entrando en una contratendencia y deberían disminuir su nivel de riesgo. Ahora, es simplemente un consejo que yo les doy. ¿Yo qué voy a esperar? Que aparezca esta microtendencia, posteriormente se vulnere la línea de microtendencia y ahí sí me voy con el análisis bajista. Si tienen preguntas, si no entienden algo de lo que estoy dibujando, si no saben qué es una microtendencia, créanme, yo sé que muchos de ustedes saben mucho de mercado, pero sé que hay muchos traders que están entrando a estas clases porque no tienen mucha información, porque no conocen mucho y esto es para todos, no solo para los avanzados ni para los intermedios, sino para aquellos que apenas están empezando. El otro día dio un muy buen beneficio el corto. Freddy, sí, el del euro, no sé si estás del del euro, el del euro fue increíble. Lo planteábamos en el, no me acuerdo en qué día exacto, pero lo planteábamos y yo creo que un 4 o 5 a 1 fue un beneficio increíble. A mí el euro ha estado comportándose muy bien, con una muy buena tendencia. ¿Listo? Esta sería mi manera de operarlo. Lo vamos a seguir, vamos a ver qué hace aquí el viernes. El próximo domingo en el premercado semanal lo revisamos específicamente para ver qué podemos hacer con el activo y ver la manera más factible de operarlo en un marco como el de una onda. Noten algo y es que yo no he estado analizando marcos de 15 minutos. Esto se debe a que como no hay volatilidad, pues los marcos de 15 minutos no me están sirviendo mucho, yo lo hago cuando tengo un patrón increíble en algún activo, no tengo tanta volatilidad, no tengo tanto movimiento y me voy a buscar entonces una posible operación para el euro. Si nos vamos a la libra, nosotros teníamos la misma hipótesis para la libra que teníamos para el euro. Está en un nivel de soporte que sería el nivel de los 1,39,780, perdón, 1,29,780 y 2. Pero creíamos entonces, un momento, esto se me perdió, ¿qué hice mi mouse? Ah, ya, 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 ok, perdón, un momento, un segundito, listo, ok, ya, ¿qué decimos entonces en ese nivel? Miren, quiero mostrarles el nivel de donde pago, perdón, un momento, el nivel viene entonces, de esta zona, los que recuerdan, los que estuvieron conmigo, esto fue una gran operación, no en libra dólar, pero sí en libra yen. Todo este nivel es una formación en P, que es un patrón de continuación así. Decíamos que en la ruptura de esa formación el activo podría tener una gran subida, lo hizo y nosotros efectuamos una operación en libra yen, eso fue ya hace, ok, empezando en enero, los primeros, los primeros, no me acuerdo si fue en enero o en diciembre, pero fue para esas épocas. El activo subió muy favorablemente, sí, tuvo una gran subida. Miren cómo al momento de caer viene cayendo con velas de rango amplio y cuando llega a ese nivel vuelven a aparecer los compradores. Empiezan a aparecer los compradores, vuelve a caer y en ese punto nuevamente aparecen los compradores. Principio 3 del análisis técnico, la historia se repite, el mercado tiene memoria, en estos momentos nosotros deberíamos estar pensando que gracias a las colas de piso que está presentando, el activo debería volver a buscar el nivel de los 1.31, 3.50 y eso debería estar haciendo. Ahora, aquí hay algo favorable y es que ustedes saben que nosotros buscamos un corto en las libios, que se dio excelente esta semana, llegó al 4 a 1, en gerencia de posiciones lo cerramos en un 3 a 1. En este momento el activo se desalinea del marco mensual con el máximo o menor que se está presentando, pero se alinea con el marco semanal en cuanto a la ruptura de línea de tendencia. Entonces, por más de que no tengamos los tres marcos de tiempo que yo siempre busco tener alineados, tenemos dos de ellos y podemos buscar entonces una operación alcista. Esto es lo que nos permite el mercado, movernos en rangos y sacarle provecho a las operaciones. Por acá nos dice Sandra que le agrada mucho el dólar canadiense para corto. Ahora lo revisamos porque pensaba que la noticia, Sandra, la verdad lo iba a impulsar mucho más hacia abajo para buscar un buen corto. Bueno, lastimosamente como no pasó nada, pero ya le damos una revisión bien específica. Listo. Vamos entonces a mirar qué está pasando en H4 y qué está pasando en H1 y creo que en H4 yo ya estoy viendo un posible patrón. Entonces, para los que no estuvieran con nosotros en el webinar, planteamos un corto en la aparición de este shakeout. Creo que es un patrón de continuación bajista. Una vela de rango amplio bajista que envuelve un alcista hizo que el activo cayera a este nivel. Está apareciendo ese mismo shakeout, pero esta vez al revés, en un patrón de continuación alcista. Tenemos entonces, un momento, tenemos el patrón acá. Aquí ahora es la vela alcista quien envuelve la vela verde y nos da una posible proyección de llegar al 1.31.351. Es muy factible que la libra lo haga. Si ustedes operan cuatro horas, creo que Sandra, por ejemplo, es una operadora de cuatro horas, pues este sería un patrón de entrada alcista. Vamos a ver cómo lo hacemos los intradía que operamos en una hora o incluso si lo descomponemos hasta el minuto 15. Por acá nos dice Freddy Ramos. Hoy voy largo oro y corto USDCAT desde el máximo. Ya lo revisamos entonces, Freddy. H1, que podemos ver en la libra. Sí, esto. Mire, yo esperaría lo siguiente. Esperaría que el activo siga subiendo un poco más. Posteriormente haga el primer HL y en ese HL me aventuraría a tratarme entonces una orden de compra por acá, una orden de stop en esta zona, con la esperanza de que el activo tenga un desarrollo muy favorable al alza debido al nivel que está tocando. No solo porque sea un soporte, sino porque está alineado con el marco de semana. Hola, Esteban. Con muchísimo gusto y un saludo para ti desde Paraguay, Esteban. ¿Vale? Entonces, en H4 ya hay patrón. Los que quieran operarlo, los que sean operadores tipo swing, como por ejemplo lo que me habías comentado, Sandra, si sigues por acá con nosotros, que estabas probando estrategias en demo. Bueno, esa sería una muy buena oportunidad, probar ese desarrollo de ese shakeout, de esa vela envolvente, para los que no deberían hacerlo en una hora. Incluso en 15 minutos, ya miramos, vamos a ver qué podemos hacer en 15 minutos. Sí, en 15 minutos es la misma estrategia. Esperar entonces, esperar entonces, ¿por qué se me está perdiendo esto? Ya. Que siga subiendo, posteriormente haga el mínimo mayor. Ahora, esto es un poco más arriesgado, debido a que estamos descomponiendo un marco semanal a 15 minutos. Digamos que hay que tener mucho más cuidado y hay que tener unos rangos de stop mucho más favorables. Pero, finalmente, lo que buscamos es que tenga un desarrollo alcista. Estoy viendo a la libra. Miren cómo hicimos un corto antier, o sea, el lunes en la libra. ¿Fue el lunes? ¿O el martes? Bueno, creo que fue el lunes. En la libra. Y hoy ya estamos buscando un lado. Eso nos permite en los mercados movernos paso por paso y mirar situaciones específicas donde puede aparecer la oferta o donde puede aparecer la demanda. En este momento yo me estoy concentrando en qué puede aparecer la oferta. Listo. Entonces, vamos a ver qué otro activo. El euro y la libra. Bueno, el euro me parece que está demorado. La libra creo que podía dar algo esta semana. El australiano. Bueno, el australiano ha tenido una caída exagerada. Exagerada, exagerada. Por acá nos dice Freddy. Las roturas son más psicológicas. ¿En qué activo o predio? Bien. Entonces. El australiano tiene una particularidad. Y es que el activo está en una zona. Permítanme, porque es que no sé. ¿Por qué se me está yendo? No sé por qué no me está apareciendo el momento en que me está fallando acá. Sí, ya. Creo que ya. Listo. Bien. Está en una zona de soporte del nivel 067337. Como se pueden dar cuenta en el pasado, sucedía lo mismo. Alcista, alcista, alcista. Podemos esperar. Ahora. Tengan en cuenta algo. Los soportes no son solo zonas donde se concentra la oferta y aparece la demanda. Sino también zonas de posible enrangamiento del activo. ¿Vale? El activo puede entrar en lateralidades. Entonces no nos confundamos con que siempre tiene que rebotar. Viene de una, dos, tres, cuatro, cinco semanas consecutivas a la baja. Eso es un celo. Un celo puede tener una respuesta compradora en marcos como diario. En marcos como H4 o H1. ¿Vale? Pero todo depende de lo que nos diga el marco diario. Si ustedes quieren aventurarse a hacer una compra en el activo. Entonces vamos a revisar cómo sería la mejor opción para hacerlo. Bien. Es que está súper vertical. Cuando está un activo tan vertical. La probabilidad de que empiece a subir. Sí es. Es bastante clara. Ahora. Una subida hasta el nivel del 0.67970. Si ustedes van a operar el contratendencia les recomiendo mucho hacerlo con demasiado cuidado y no dejar la operación abierta tanto tiempo. ¿Por qué me sorprende? No, no es que me sorprenda. Lo que pasa es que, bueno, finalmente el activo hizo un hombro-cabeza-hombro. Hombro, cabeza, hombro. Esta cola de techo favoreció muchísimo a la caída. Lo que pasa es que yo estaba esperando un patrón de confirmación que me permitiera operar. ¿Listo? Pero no se dio finalmente. Estoy esperando. Ahora. Si se diera este LH. Si apareciera este LH. Tal vez depende cuánto tiempo dure formándose para volver a vender. Pero en esta zona. Miren esta cola de piso. Esto está inclinando el activo a que venga la aparición de la demanda. Y lo lleve al menos hasta el nivel del 0.69. Perdón. 0.67970. Estos son algunos pips en ganancia. Siempre y cuando tengamos en cuenta que sería una operación en contratendencia. Esto es absolutamente claro. O sea, creo que cualquiera me puede decir a mí. Claro. Eso es un contratendencia. ¿Vale? Sin embargo, los que quieran buscarlo, yo creo que el activo tiene probabilidades. ¿Cómo lo podemos, digamos, tener un poco más de confianza en esto? La sobreventa que está presentando el H4 ya es algo exagerado. O sea, ya es algo que debe en cualquier momento empezar a correr. Tendría que venir inicialmente a esta zona y aún así no perdería toda la sobreventa. Tendría que incluso buscar la zona del 0.655... 0.68550 para perder por completo la sobreventa. Entonces, una operación en largo no sería nada descabellado. Ahora, ¿cómo deberíamos ejecutarla? Ahí está el problema. Necesitamos primero ver una escalonada del activo que precie a presentar mínimos más altos. Y después de que presente mínimos más altos, me gustaría ver entonces una posible formación en P que nos permita trazar una orden por encima y buscar entonces que el activo se desarrolle al arse. Entonces, siempre con mucho cuidado, moviendo stop loss, teniendo una gerencia muy adecuada en las posiciones, no dejándola correr mucho tiempo, porque finalmente es una operación en contra de la tendencia. ¿Listo? Bien. ¿Australiano? Yo, la verdad, esta semana no veo operaciones. No creo que después de la poca volatilidad que tuve el activo con lo que ocurrió en los tipos de interés de la Reserva Federal, vaya a ser algo. ¿Dólar neocelandes? Bueno, yo habíamos planteado la posibilidad de que en línea de tendencia y con el fundamental empezara a subir. No lo hizo. La verdad, pues bueno, es que ningún activo hizo nada. Estuvo súper, súper claro. ¿Qué podemos esperar entonces de este activo? Bien. Pues esta cola de piso falló completamente. Bien. Apareció una vela roja que incluso la superó. La media móvil de 200 está tratando de soportar un poco el activo. Yo creo que podría buscar, igual que el australiano en correlación, el nivel de los 0.65703. Y posteriormente, en ese breakout, esperaríamos entonces que en ese máximo menor venga nuevamente a buscar los niveles más abajo. Pero esta semana y la próxima, yo lo vería subiendo. Así que, los que quieran tomar. Este activo, digamos que el contratendencia no es tan evidente por el hecho de que en el marco semanal aún sigue siendo alcista. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque apareció un mínimo mayor, en corrección en precio, que aún sigue siendo muy ordenado. Está rebotando en esta gran zona de soporte que es los 0.64920. Miremos cómo en el pasado el activo, pum, pum. Esperaríamos entonces que tenga un desarrollo favorable alcista y después nos permita sacar conclusiones mucho más, digamoslo, de acuerdo a la tendencia. Eurofranco. Vale, ahora lo miramos SJ. Ya miramos el eurofranco. Creo que ayer lo analizamos. No, mentiras, ayer no lo analizamos. Pero mirámoslo de una vez. Entonces, vamos a ver el eurofranco, eurofranco. Listo. Bueno, está súper, súper bajista. Vamos a ver si... Ok, acá tiene una zona de soporte. Me tocó disminuir el gráfico para encontrarla. Es muy potente esa zona. Me imagino viene del marco semanal. Sí, completamente. Viene de un sell off, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas a la baja, llegando a un nivel de soporte. Pues un activo bastante, pero bastante bajista. Vela de rango amplio. En finalización de tendencia podría mostrar un posible cambio. Esta vela de rango amplio verde. Miremos a ver en H4 qué tal está la sobreventa. Yo creo que aquí la mejor opción es la siguiente. O yo al menos haría esto. Trazarle la línea de tendencia que ya está. Pues miren esto. No significa que porque los picos no la toquen, en realidad no se toquen. Los acercamientos se cuentan como si se tocara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos. Yo creo que es un contratendencia agresivo, pero me parece que se podría dar. Y sería, un segundito, una ruptura bien potente. El primer mínimo mayor después de la ruptura me permite entonces a mí imaginarme al activo muy al alza. ¿Por qué no debería negociarlo a la baja? Porque ya está extendido, tiene extensión en velas, tiene extensión en pivots y en cualquier momento el activo o corrige al alza o corrige en tiempo de manera lateral formando un rango. ¿Listo? Entonces, mi opinión es, en esa ruptura de H4, incluso yo, que no soy un trader tanto de contratendencias, en esa ruptura creo que yo me atrevería a operar. No sería en H4, digamos que haría una descomposición H1 buscando el mismo patrón por encima de la ruptura. Pero bueno, creo que finalmente en esa ruptura puede haber algo interesante. Incluso para los más arriesgados, esto es algo mucho más peligroso, pero pues hay gente que le gusta, le gusta mucho el riesgo. Sería una orden de compra por acá y una orden de stop loss por acá, para que sea el breakout del que le dé el impulso al sistema. ¿Vale? Por encima de esa línea de tendencia lo veo largo, entonces vamos a tenerlo bien presente. Quiero verlo en los marcos semanal y mensuales. Eso está terrible, pero bueno, creo que podría rebotar. José es el eurofranco, que me pidieron acá que lo analizar. Bien, vámonos al que nos pidió Sandra, que ya dice que es muy corto, el canadiense. Bueno, Sandra, creo que no concuerdo contigo. ¿Qué pasa? El activo de este breakout finalmente fue un breakout failure. Decíamos que si hoy la noticia lo impulsaba a bajar, pues entonces sí era corto, pero la noticia no le hizo nada, entonces el activo sigue subiendo. Y miren cómo ya se está ubicando por encima de la línea de tendencia que había vulnerado. Si la vela y su cuerpo cierran por encima, se demuestra que hubo un breakout failure, una ruptura fallida. Me estaría indicando que el activo tendría posibilidades nuevamente de buscar el nivel del 1.34.2.24. Incluso cuando cierre la semana, si la vela cierra por encima, yo reacomodo esta línea de tendencia uniendo este valle. ¿Listo? Uniría este valle y me marcaría el nuevo trazo de mi línea de tendencia. Debo esperar a que finalice la semana hasta que el viernes esta vela acabe así. Yo podría pensar. Igual no es que vea, la verdad, operaciones en este activo no las veo. Finalmente el patrón de shakeout falló completamente y se volvió entonces, para los que han estado conmigo en el curso de trading, por aquí David, creo que vi a Alejandra conectarse. Esto sería entonces un sándwich alcista, otro patrón de continuación. Un bullish sandwich hace que el activo en cualquier momento empiece nuevamente al alza. Está por encima del 1.319.04. Es un activo muy alcista. No lo veo en lo más mínimo corto. Problemas, tal vez algo de sobreventa, perdón, de sobrecompra para comprarlo ya. No es tanta. Yo esperaría mejor un mínimo mayor acá. Incluso no me gustaría comprarlo esta semana. Ojalá se mantuviera muy lateral hasta la próxima y nos dé un patrón mucho más claro. Que pierda un poco la sobrecompra y posteriormente buscamos operaciones alcistas. Pero creo que el dólar contra el canadiense va a seguir siendo alcista. Al menos eso nos están mostrando los patrones del marco semanal, del marco diario. Y si cierra así, yo entonces pondría la línea de tendencia acá. ¿Listo? Ahí tendría que tener la línea de tendencia. Identificando entonces un nuevo comienzo alcista del activo y buscando cualquier patrón de compra me serviría. Eso para el canadiense. El yen, que es uno de mis activos favoritos. Ustedes les he dicho que este activo me parece muy alcista. Finalmente sigue ubicándose por encima del nivel de soporte de los 108,927. Eso me alegra muchísimo. Yo creo que este activo está muy alcista. Yo veo este activo tocando los 109,661. E incluso creo que podría tener una operación para esta semana. Estoy muy pendiente. Me gusta mucho esta zona que está presentando acá. Esta vela de rango amplio tocando en ese fuerte soporte. Lo veo incluso rompiendo esa zona y buscando los puntos máximos. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces miremos H4. Bueno, H4 está muy volátil. Me imagino lo afectó un poco la noticia. H1. Vamos a ver qué podemos esperar en H1. Bien. Hasta el momento está haciendo velas rojas, así que no hay nada por ahora. Cuando empiece a subir y haga el mínimo mayor. Ahora, cuando el activo está tan sucio en marcos como el de 4 horas, ese mínimo mayor debe ser un patrón que todos podamos reconocer de manera clara. No un mínimo mayor que uno diga, uy, eso sí es un HL. No. Algo que uno diga, wow, eso es un mínimo mayor. Voy a revisar por acá una pregunta. Sebastián, ¿en qué condiciones modifiquen la línea de tendencia? Camilo, depende. Entonces, espérame, vamos al ejemplo de, acabo este, vamos al ejemplo del canadiense y ya te explico. Un buen mínimo mayor, un patrón alcista, si sea en la sesión americana de mañana, si sea en la europea o si sea el jueves, me parece que es muy, pero muy largo. Este activo finalmente me gusta. Lo veo subiendo, lo veo alcista en dólar contra yen. Entonces, si te das cuenta, en el canadiense nosotros teníamos una línea de tendencia. Una línea de tendencia en el semanal. Ah, perdóname porque acá no la puedo mover. ¿Qué tocaba? Entonces unía uno, dos y tres valles. Se rompió, pero... Espérame, ¿por qué? ¿Dónde está? Ah, no, perdóname, la tenía de acá. Discúlpame. Entonces, mira, primero se vulneró, yo la reacomodé en esta zona, perdón, acá en esta zona. Como se está volviendo a vulnerar, si cierra por encima, me tocaría entonces reacomodarla buscando los baches. Eso depende entonces exclusivamente de si el activo me muestra señales de volver a su tendencia. Como me las está mostrando, yo tengo que reacomodarla. Y si eso ocurre, pues entonces tendría que eliminar esta del marco y ahí. Voy a irla eliminando. No es todavía seguro que la tenga que hacer porque el activo puede hacer de aquí al viernes algo que me sorprenda y me haga pensar que de pronto no va a caer. Por acá nos dice Sandra que está en tendencia bajista. No, pero mira, es que si tú miras la tendencia desde atrás, es muy bullish, ¿vale? La tendencia desde 2017 es muy, muy, muy alcista. Y en diario también está muy, muy alcista porque, claro, mira que hizo máximos, menores, sí, bajos, altos, más bajos, uno, dos. Pero ya los superó. O sea, ya en este momento hizo un rebote que pareciera incluso un posible hombro-cabeza-hombro invertido. Hombro-cabeza-hombro invertido. Eso está muy imaginario, ese hombro-cabeza-hombro invertido. Pero ya después de este bullish, si es un patrón de continuación muy, muy alcista, yo incluso ya me voy a ir a trazarle resistencias, ¿vale? Para mirar los próximos niveles a los que podría llegar si decide volver al alza. ¿Listo? Al final del video también le vamos a dar una revisión al dólar-peso, que se me ha olvidado. Y siempre habíamos dicho que le íbamos a dar esa revisión y finalmente no lo hice. Si hay un activo que no me guste para nada es el Franco. Me parece que está sucio. Me parece que no está haciendo patrones claros. Me parece que no tiene nada. La verdad, no sé. No quiero perder mi tiempo en este activo. No me gusta. Fallan las colas de techo. Bueno, aunque esta cola de techo está muy alineada en un patrón, lo vería bajista, pero no sé. Finalmente salió de una lateralidad al alza. Es un activo que hace mucho no, pero... Y que me parece ya no es lo que era antes. A ver si tengo más preguntas por acá. No, por acá ya no tengo más. Listo. Entonces, Franco Suizo. Vámonos al oro que por aquí alguien me había dicho. En el oro. ¿El oro quién me había dicho? No me acuerdo. Alguien me había dicho... Estaba largo, creo. Estaba en compra. Pues el oro. Yo pensé que se iba a debilitar con la noticia y que los índices iban a subir. No pasó. Sí, está muy alcista. O sea, sin duda alguna el activo es alcista. O sea, respetó el nivel de soporte. Sí. O sea, estaba muy, muy bullish. El único problema que le veo es la sobrecompra y pues la extensión en el marco semanal. Me gustaría verlo un poco más lateral para comprarlo. De pronto un AP. Pero pues bueno, no sé si eso vaya a ocurrir. La verdad, simplemente estoy imaginándome la situación. Pero sí, o sea, finalmente yo creo que va a seguir subiendo. Entonces, si están comprando, pues lo veo alcista. Finalmente en el marco mensual rompió resistencia y tiene mucha fluidez. Entonces, por el momento no lo veo cayendo. A diferencia, por ejemplo, de la plata que sí tuvo pues esa gran vela de rango amplio. La plata está complicada de negociar después de esa vela de rango amplio. Creo que es un activo que está muy difícil de analizar. Está muy difícil porque en este momento está en un nivel de soporte. Tendríamos que esperar un mejor movimiento. Esta semana ha estado, estuvo muy bien para la operación de la libre. Pero de resto ha estado, digamos que muy quieta. El petróleo, yo también lo veía tal vez rebotando en la zona de los 52 dólares. Esa era tal vez la zona donde yo decía va a rebotar. Finalmente creo que no lo ha hecho. No lo ha hecho. Es que está muy quieto esto. O sea, esto ya debería haber hecho, no sé. Al menos una subida hasta este nivel de resistencia tampoco lo hizo. Cuando los activos están así de quietos, pues hay que dejar que vuelvan a mostrar algún patrón. Alguna figura porque en lateralidades operar es muy, muy complicado. Entonces, creo que me reservo el derecho a operar sobre el petróleo. Esperaría una dirección alcita que rompa, por ejemplo, ese nivel de los 55. Y yo ya pueda decir, listo, ya tengo un activo con una tendencia alcista. Los índices. Yo los veía subiendo. Pensaba que Jerome Powell y su equipo del Comité de Mercado Abierto iban a hacer que los índices subieran. Sandra está comprada en el oro desde 1570. Bien, pues el oro sí lo veo subiendo. ¿Vale? Yo no lo negocio porque me gusta, digamos que me gusta tener un patrón mucho más específico. Específico, pero sí lo veo subiendo. Bueno, ¿esto aquí qué le pasó? Esta vela de rango amplio yo la veía llegando hasta los máximos nuevamente. Y tal vez en esta zona sí de pronto podría rebotar a la baja. Lo que debería ser el activo finalmente es volver a buscar esta línea de tendencia para que cuando toque la línea de tendencia nosotros podamos decir nuevamente es alcista. Pero nada que llega. Y tal vez se va a demorar mucho en llegar. Pero si la llega a tocar, sería una oportunidad increíble para abrir compras con mucha más seguridad que comprar, por ejemplo, el activo en estos momentos. Lo otro que puede hacer y que es muy probable debido a la poca volatilidad que ha tenido es que empiece a mostrar una posible lateralidad. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta que el activo acá puede entrar en manera lateral en el nivel del 33267,97. El Standard & Poor's, lo mismo para los otros dos. El Nasdaq y el Dow Jones. Bien, vamos a ver si de pronto el Nasdaq hizo algo distinto. No. Y el Dow Jones es lo mismo. Entonces no vale la pena revisar tanto estos activos cuando ya tenemos tanta correlación. El DAX. Bueno, miren que hay algo diferente del DAX que me gusta más de los americanos. Y es que el DAX en el marco semanal finalmente hizo su respectiva corrección. Esta corrección era necesaria. ¿Listo? Todo esto era muy necesario para que el activo pueda continuar con su tendencia alcista y nos brinde oportunidades de compra. Entonces a mí me gusta mucho que esté haciendo esto. Vamos a revisarlo en diario y miramos qué podemos esperar. Y buenas noches acá para Yesid. ¿Cómo estás? En el marco diario. Ya está perdiendo algo de sobrecompra. Bien, eso me gusta, me agrada, la verdad. Yo lo veo por encima del 13,297. Creo que podría llegar en un principio hasta los máximos del día. Y creo que sería una buena operación. No hemos planteado casi operaciones en los índices a excepción del IBEX 35. Pero creo que el DAX está bueno. Mira, vamos a ver esto aquí en H4. Sí, sí me gusta el DAX. Por fin, hace mucho no, pero el DAX creo que está dando señales interesantes. Este mínimo mayor, este mínimo mayor me gusta bastante. Este HL en cualquier momento por encima de ese nivel empieza nuevamente a tener una tendencia alcista. Miren que esto finalmente es un primer LH, un patrón de continuación bajista, que está fallando porque no está haciendo un mínimo menor. Está corrigiendo en la zona del 13,200 que es un soporte. Se vuelve entonces un primer HL, que es un patrón de continuación alcista y en cualquier momento despega. En H4 creo que la orden está muy sencilla. Ya se las muestro. A ver, en H4 yo la trazaría por acá, con un stop loss acá y esa sería mi forma. Operar un índice en H4 es increíble porque es una operación swing excelente. Sabemos que la tendencia del DAX 30 va a seguir siendo alcista y operarlo al alza es muy, muy bueno. Los que son intradía y les gusta seguir siendo intradía, pues el activo está también muy bien. En H1 simplemente buscar, esperar a que aparezca el patrón de compra, el mínimo mayor. No sé si se vaya a dar, ¿vale? Por eso, si quieren operarlo en H4 me parece que es el momento perfecto. Vamos a estarlo revisando, a ver qué hace esta semana. Creo que esta semana se podría dar y si no se da, pues no importa. La otra semana lo revisamos el domingo y miramos entonces cómo podría tener un desarrollo favorable. Por este motivo ustedes no pueden olvidar los activos. Miren que los activos, este activo el domingo no lo teníamos ni siquiera en cuenta. Hoy ya lo estamos teniendo en cuenta porque está dando patrones muy, muy, muy alcistas y la descomposición es muy, muy favorable. Cosa contraria al CAC 40, me parece que está mucho mejor. Aunque, espérenme porque creo que... Bueno, es que está, hay un problema. Esta vela que está apareciendo, esta cola de piso... Perdón, no, siempre se me va a dar. Esta cola de piso no va a cerrar, pero si cierra así, lo vería muy bullish. ¿Listo? Pero no ha cerrado, entonces hay que esperar. Me parece que está mejor el DAX. Si me quedo con alguno de los dos, sí creo que tiene menos spread en DAX. Ahora, ¿y es la Libra Yen? Claro que sí, espérenme, acabamos con esto y ya nos vamos con Libra Yen. Entonces, entre los europeos, DAX, vamos a ver si el Eurostox, alguno que lo supere. Está muy bien el Eurostox también, lo veo muy bullish, pero me quedo con DAX. Y el FTSE... Creo que, miren, ustedes pueden escoger entre FTSE, Eurostox y DAX. Cualquiera es largo. Entonces, el que mejor patrón les dé, me parece que todos son muy bullish. Vamos a ver si el IBEX está haciendo lo mismo. ¡Wow! Esto, miren. Para que... Quien me preguntaba sobre la línea de tendencia. Este es un momento para, entonces, ponerla acá. Ya el activo me está mostrando nuevamente al SISTA. Me toca reacomodar. Este activo, los que han estado conmigo, saben que lo veo muy, muy, muy bullish. Pero, sí les he dicho que necesito esperar, al menos, a que rompa el nivel de los 9607.40. Por encima de ese nivel, lo estoy viendo muy largo. Incluso, creo que va a superar estos máximos sin ningún problema. Pero tiene que ser por encima de los 9607.40. Antes de que pase eso, me parece que es muy arriesgado operarlo. Entonces, tengamos mucho cuidado. Pero el IBEX me gusta incluso más que el DAX. Edwin Bullix, me refiero a largo, ¿vale? Al SISTA. Se viene hombro, cabeza, hombro. ¿En cuál, Sandra? ¿En cuál dices que se viene el H, el hombro, cabeza, hombro? El H&M Shoulders. Español. Uf, este dice cuando rompa la línea de tendencia va a ser una cosa hermosa. Listo. Ahora sí, vámonos con el que me pidieron, LibraGen. LibraGen, que me imagino está muy relacionada con la LIDRA. ¡Pum, pum, 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 pum! A ver. Pues el activo todavía no ha llegado a la zona de soporte. Yo creo que debería llegar inicialmente a esta zona de soporte, los 148.79. Después de esa zona, después de que visite esa zona. Acuérdense que mañana hay muchos fundamentales para este activo. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Si toca esa zona, yo lo vería nuevamente buscando el nivel de los 143.271. Entonces estemos muy pendientes con la LibraGen. Porque si toca esa zona, no sé si esta semana o después de las noticias, ¿qué pasa? Mañana miramos a ver qué pasa todo el día y un poco de fundamentales. Pero lo ideal sería que en esta zona rebote, como en la operación que hicimos acá, que todavía la recuerdo. Increíble operación. Buenísima. Miren hasta dónde llegó. Fue una cosa espectacular. Entonces esperemos un poco. Esperemos a ver qué termina sucediendo. Pero yo creo que sí. Yo creo que esperar un poco más a que rebote exactamente en los 140. Y lo veo llegando al 143.271. Igual que tenemos la predicción alcista con la libradora. Finalmente pues es una correlación de un par menor con un par mayor. Lo veo llegando a esa zona. Entonces miremos a ver cómo podríamos hacerlo. Vámonos directamente a H1. Está muy sucio por el momento. Gaps no ha tenido digamos que algo muy favorable. Tendría que lo mismo. Salir de estas zonas de lateralidad tan feas. Romperlas bien rotas. Después hacer el mínimo mayor. O la P o el patrón de continuación que ustedes quieran. Bullishando y ya estoy cansado de decir mínimo mayor. Entonces vamos a poner otro. Pero vamos a poner entonces. Aquí va a aparecer una vela de rango amplio. Vamos a dibujarla. Listo. Entonces empieza una vela de rango amplio bajista. Y a ver. Acá tiene sus mechas. Esto está obviamente pues rojo. Y después aparece entonces una Bullish. Aparece una vela. Bullish. Acá. Tan tan. Entonces eso es un patrón de continuación alcista. ¿Listo? Si aparece ese. Ese shakeout. Esto es muy Bullish. ¿Listo? Si aparece una cola de piso. Entonces acá la cola. Y aquí está el cuerpo de la vela. Esto es alcista. No solo son mínimos mayores. No son solo formaciones en P. Hay Bullish Andwich. Hay shakeouts. Hay múltiples pisos. Doble piso. Patrones de continuación alcista son lo que hay. Yo siempre les nombro los mínimos mayores. O los HLs en inglés. Porque me parecen que son los patrones. Mis patrones favoritos de compra. Y para venta. Pues generalmente los Pivots son mis patrones favoritos. Tanto para compra como para venta. Pero si aparece un patrón de estos. Como el que vimos en la. En la libra en H4. Que es un shakeout. Pues yo también los compro. Significa que no los vaya a comprar. Que tenga preferencias. No significa que ignore estos patrones. ¿Listo? Con mucho gusto, Jessy. Bien. Esto veo entonces para el mercado. Creo que hay oportunidades. Vamos a hacer un resumen. Entonces euro. No veo nada. Para esta semana al menos. Libra. La veo subiendo. Rebotando en ese nivel de soporte. Entonces la veo alcista. Hay patrones alcistas. El dólar australiano igual. Lo veo rebotando. Con un poco más de dificultad. Que la libra. Pero lo veo tal vez rebotando. Y no tan fuerte como la libra. El dólar neozelandés. En cualquier momento. Debería despegar. Al menos a buscar. Su nivel de resistencia. Alcista. El dólar canadiense. Lo veo muy alcista. Pero deberíamos esperar un poco más. Una pequeña. Una lateralidad más. O que haga un patrón. Mucho más confiable. No sé si se dice esta semana. El yen. Cualquier patrón alcista. En los marcos intradía. H4 o H1. Es alcista. Franco suicio no me gusta. Oro. Sigue al alza. Plata. Petróleo. Y estos índices americanos. No me gustan. DAX. Eurostox. Putsi. E IBEX. Son muy alcistas. Así que. Escojan uno. Acuérdense. Uno tiene que. Cuando opera índices. Como todos son correlacionados. No puedo decir. Me gustan 4. Pero 4. Solamente puedo operar. No sé. 1. O máximo 2. ¿Listo? Y libra. El yen. Esperen un poco más. A que llegue al nivel de soporte. Y buscamos una compra. Por acá me piden. El peso mexicano. Claro que sí. Entonces. Vámonos. Al USD MXN. A ver. USD MXN. Listo. A ver. Vamos a pegarle un análisis. Desde el marco mensual. Ya que tenemos algo de tiempo. Por acá. Tracemosle un soporte. Una resistencia. Otra resistencia. En este pico. Y tracemosle un último soporte por acá. Listo. Entonces. Pasémonos acá. A ver. Ya estoy viendo algo en el marco. Ese malo. Está pegando en un fuente soporte. Que en el pasado. Que hacía este soporte. Pues. Pum. Vino acá. Se acercó. Se acercó. Subió. Acá. ¿Qué debería hacer entonces? Pues subir. De acuerdo. A la teoría de precios. Que nos da John Murphy. En su análisis técnico. Un soporte. Es una zona. Donde el activo. Puede llegar a rebotar. Ahora. No porque lo veamos en semanal. Entonces. Yo ya me voy a ir a comprar. Como un loco. No. El activo. Había tenido entonces. Una continuidad alcista. Posteriormente. Empezó a caer. Con vela de rango amplio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un patrón. En intradía. Imagino. En H4. Exacto. En H4. Bueno. En H1 debe ser la sobreventa. Tampoco hay sobreventa. Es que los patrones de este activo. Están como complicados. Yo creo que la manera más apta de operar esto. Es esperar en H4 lo siguiente. Porque no está tan fácil. Esperar una buena subida. Y vamos entonces a dibujar otra cosa. Vamos a ver una formación en P. ¿Listo? Varias velas corrigiendo en tiempo. Por encima de esa formación en P. Buscamos entonces una operación. Alcista. Esa es mi hipótesis. Hasta que nos muestren los intradía. Que efectivamente puede rebotar en esa zona de soporte. Yo me iría a comprar. Porque si uno compra ya. Puede que el activo siga cayendo. Le toque el stop. Siga cayendo. Y después ya. Se vaya. Y uno diga. Uf. Me tocó cuatro veces el stop. Y ahí sí se fue. Y eso sería pues muy desconcertante. Para todos. Finalmente los patrones que está haciendo. No es que sean muy interesantes. El peso mexicano. Pero bueno. Si quieren. Lo pueden incluir. Listo. Vámonos a lo prometido. Es deuda. Para los colombianos. Vamos a ver que nos depara el dólar contra el peso. Ese sí me toca pues ir a investing. Porque TICMIL no lo tiene. Debido a su poca liquidez. Es normal. Este activo pues no. No se negocia mucho. Vamos a ver el technical chart. En velas japonesas. Y le damos un análisis. Ya está. A mí me gusta que suba. Porque pues yo gano en dólares. Entonces. Me gusta. Pero pues a quienes no les gusta. Ok. 15 minutos ya me estaba asustando. Lo que pensé que era el diario. A ver en el diario. Bueno. Miren esto. A ver. El activo pasó de un sell off increíble. Muchísimas velas. Como es un activo de poca liquidez. Los patrones no funcionan de igual manera que con activos con bastante liquidez. Empezó y tuvo una reacción muy potente de los compradores. ¿Hasta dónde debería llegar? Ya revisamos entonces los niveles de soporte y los niveles de resistencia. A ver. Espérenme. ¿Cómo puedo hacer esto? Para no tener que dar de zoom. Listo. A ver. Acá es diferente. Y acá es con shift creo. Listo. Vamos a atrasarle entonces por acá un soporte. Bueno ya debería estar parando. Debería estar al menos lateralizando. Entonces yo creo que se va a estancar entre los 3.800 y los 4.000. Perdón. 3.380 y los 3.400 debería parar un poco. Finalmente esta es una zona fuerte de soporte. Es que acá está la más fuerte que la rompió. Y si la rompió no. Es que si rompió esta creo que sí. Creo que va a tener una continuidad alcista de tal vez volver a los 3.600. Al menos es lo que queda de la semana. Veo al dólar contra el peso subiendo. Y lo veo alcista para las próximas semanas. Vamos a ver cómo empieza febrero. Recuerden que el viernes tenemos premercado mensual. Ya no partimos del marco semanal como lo hacemos. Sino nos vamos al mensual a predecir qué puede pasar con el marco mensual. Va a ser un premercado muy importante. Todas estas semanas de enero se dio al menos una o dos operaciones en los webinars. Euro. Casi todas las divisas fueron las que tuvieron operaciones. Por ahí la plata dio alguna. En índice el IBEX. Pero eso fue creo que el año pasado en diciembre. Finalmente se han dado las cosas muy bien. Dejemos estos minutos que nos quedan para preguntas. Entonces por favor. Si tienen preguntas. Si quieren que revise otro activo. Si no les quedó algo claro. Si de pronto no entendieron algo. Lo que les digo. Acá estamos es para aprender. Listo. El título de este webinar es la sesión de preguntas y respuestas. Entonces por favor. No sean tímidos y pregunten todo lo que quieran. Nos quedan siete minutos. Entonces en esos siete minutos me pueden preguntar todo lo que se les ocurra. Ya analizamos todos los activos. Creo cierto. Hubo uno que de pronto me faltó. No USDCAT. Euro dólar. Ya lo analizamos. Peso mexicano. La libra yen. Acá Edwin nos preguntaba de bullish y bearish. Bullish, bearish. Eso pues para contarles. Eso viene de lo de Wall Street. Los toros atacan con los cuernos. Por eso se llama mercado alcista. O bull de toro. Y bear. Porque los tocos. O los tocos. Los osos atacan. Con las garras de arriba hacia abajo. Por eso la distinción entre oso. Y entre toro y oso. ¿Listo? Por eso se dice bullish y bearish. Edwin. ¿Vale? Veo que entonces no hay preguntas. Siendo así nos vemos el domingo. Con un premercado mensual. ¿Listo? Para los que no saben. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader profesional y analista. Estoy de domingo a miércoles con ustedes. Generando hipótesis de mercado. Con temas de psicología. Analizamos fundamentales. Analizamos 20 activos. Siempre estamos buscando oportunidades de compra o venta. Relacionadas con temas fractales. Entonces. Si les gustan los videos. Pues les agradezco mucho. Sus comentarios. Sus likes. Sus corazones. Todo. Sus reacciones. Son muy gratas para mí. Me encanta tenerlos. Acá en estos webinars. Recuerden domingos a miércoles 7.30 pm. Estos webinars quedan grabados en la página de YouTube. Perdón. En la página de TICMIL en YouTube. Siempre me equivoco. En la página de TICMIL en YouTube. Entran. Mi nombre es. Lo vuelvo y les repito. Sebastián Hernández. Hay muchos videos. Estoy dando webinars desde octubre. Entonces van a encontrarse una gran categoría. Algunos de análisis técnico fundamentales. Psicología y training. Que son los. Deberían ser los más relevantes. Los que más estudien. Y los domingos hacemos un premercado. Semanal o mensual. De activos. Que termina generando al menos una o dos operaciones muy positivas. Con muy positivas me refiero a con una gran relación riesgo-beneficio. En el mercado. Bien. Entonces los espero. Los que quieran. Nos vemos entonces el domingo. Un gran abrazo para todos. Y gracias por haberme acompañado en esta sesión. Nos vemos. Un gran abrazo para todos.